Según varias organizaciones como Kids and Car Safety, en cuestión de minutos la temperatura al interior del vehículo puede aumentar de manera significativa. En este simulacro, por ejemplo, la temperatura exterior era de 90.2 grados Fahrenheit, pero dentro del auto la temperatura registrada fue de 121. Hay papás que han perdido sus hijos porque dicen, pues me quedé en el carro con mi hijo, lo dejé para entrar a la tienda un ratito y les bajé las ventanas así un poco. Y dije, eso no importa, eso no es como una casa verde, lo que empieza a suceder adentro de un automóvil. Una de las razones principales de haber olvidado a un menor dentro del auto son las distracciones como los celulares, según los indicó. Pero aún por ser un accidente, las autoridades advierten que esto podría traer consecuencias legales. Puede ser de este delito menor clase B hasta felonía, lo que llamamos murder, o sea, sin acto. Depende de la totalidad de las circunstancias de la situación en la que esté. Según la organización Kids and Car Safety, en la mayoría de los casos, la persona responsable por la muerte del menor dijo no saber haber dejado al menor dentro del auto. Quebra la ventana, nomás tenemos menos de 10 minutos para salvar a la criatura. Por ello, recomiendan utilizar tecnología dentro de los autos como sensores. Otra opción es un juguete que le ayude a recordar que hay un menor dentro del vehículo. Independientemente si se lleva a alguien o no, que se les haga una costumbre porque pueden extraer a alguien y como no están acostumbrados a traer a alguien, se les puede olvidar. En Irving, Juanita Hernández, Telemundo 39.